En realidad es la mente, el problema es los sistemas de creencia, el problema es cuando concluyes, el problema es cuando tienes expectativas y te quedas en la expectativa y no preguntas, oye, ya va, ¿qué más es posible aquí? ¿Cuál es el milagro aquí? ¿Qué es lo que no he visto que si lo viera podría cambiarlo todo? El problema del ADN cuántico es que no se explica con la mente, porque no tiene nada que ver con la mente. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanga y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Entonces, ahora sí, bueno, a todas las personas que se encuentran aquí conectadas con nosotros el día de hoy en esta nueva grabación de nuestro episodio Progresando Ando. Hoy les tenemos, como siempre, les tenemos un episodio súper interesante. Todos nuestros episodios son interesantes, así que hoy les tenemos un episodio súper interesante. También vamos a estar hablando de un tema que a muchísimas personas quizás les cause curiosidad. Y vamos a ver cuántas personas aquí les causa curiosidad. Que es, descubre el ADN de la abundancia y cómo se relaciona con tus raíces familiares. Ustedes saben, mi nombre es Alfredo de Vagna, soy el anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrivo y fundador de la Academia del Progreso y líderes del Progreso en Acción. Y si no lo sabías, este podcast está patrocinado por nuestra plataforma de la Academia del Progreso. Si no has visto nuestras clases magistrales, te invito a que entres a la Academia del Progreso y las veas. Porque son clases magistrales súper interesantes en tapping, en meditación, en cambiando tus patrones de abundancia. Y además, hoy, bueno, en esta semana tenemos acceso a un pase inicial que te da muchísimos beneficios. O sea, además de darte acceso a lo que es la plataforma de líderes del Progreso en Acción, te da acceso a lo que es el reto de la magia. Ok, para el tema de hoy. Ustedes saben, cuando yo empecé a profundizar en este tema del desarrollo personal, del crecimiento personal, había algo, había algo que realmente se repetía muchísimo. Y es que en todo esto siempre se ha hablado del linaje, se ha hablado de esta parte ancestral. Luego que yo comencé con este programa Progresando Ando, muchas de las personas de las cuales yo entrevistaba, realmente repetían constantemente esto. Te estás preguntando qué es, ¿verdad? Bueno, eso que esas personas repetían tenía que ver con esto de las raíces y tenía que ver con esto del linaje familiar. Muchas personas piensan que lo que son los traumas y las programaciones de nuestros antepasados no tienen ningún efecto en nuestra vida. Porque en realidad uno dice, pero esos traumas y esas programaciones del pasado no fueron mi responsabilidad, entonces, ¿por qué van a afectar mi vida? Pero si nosotros lo vemos desde este punto de vista, todos estos traumas y estas programaciones que a pesar que no fueron nuestra responsabilidad y nosotros no las creamos, estas no dejan de ser energía. Y esa energía, de una manera u otra, queda impregnada de generación en generación. De la misma manera que nosotros podemos heredar lo que es un material genético, que eso puede llevar a ciertas enfermedades y eso se puede activar bajo ciertas circunstancias, también podemos heredar algo de lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy con nuestra invitada. Así que me encantaría darle la bienvenida y darle a ustedes, es un placer para mí presentarles, como siempre, a nuestra creadora de cambios, nuestra perturbada con el estatus quo que está trabajando para colegiar a toda la región, Marbel Méndez. Déjenme comentarles un poco acerca de Marbel. Marbel, y esto es algo que a mí me parece súper interesante, son personas que han desarrollado toda una carrera profesional y de una manera u otra caen en el mundo del desarrollo personal, como me pasó a mí. Yo me especialicé en el área tecnológica y ahorita estoy en el desarrollo personal, pero Marbel es ingeniero químico, además de eso, es conferencista internacional, es empresaria, es terapeuta energética, y ella siempre hace una pregunta muy poderosa. El poder de las preguntas empoderantes, y su pregunta empoderante es ¿qué más es posible el día de hoy? Con esto, Marbel, me encantaría darte la bienvenida el día de hoy a nuestro programa Progresando Ando. Gracias, gracias a la gente. Progresando Ando, me encanta. Porque es una palabra en acción, y las palabras en acción constante, pues, generan realidades. Gracias por la presentación, y es verdad, o sea, lo que pasa es que llegamos en el momento donde teníamos que llegar, o sea, nada es casualidad, nadie crea algo por casualidad, o fue que, no, siempre hay una conexión más allá de lo que pensamos que existe. Entonces, bueno, yo sí tengo todo esto, pero soy sobre todo una persona que busca que todo el mundo tenga, igualdad en qué aspecto, igualdad en el aspecto energético. Si nosotros tenemos energía, la energía se transforma, y podemos crear cualquier cosa. Pero toda la vida me llamó la atención el por qué existían personas con mentes de escasez. Por qué las personas, si pasan por circunstancias, porque yo he pasado por circunstancias difíciles, por qué no buscan el saltar esto, qué es lo que no han visto, ¿sí? Y ahí entendí que, bueno, hay un mundo profundo. Yo empecé el área de ingeniería, chama, yo me gradué también muy chama, pero antes de graduarme como ingeniero químico, estuve buscando posibilidades. ¿Cuáles eran esas posibilidades? De darme cuenta el por qué había elegido tanto dolor en mi vida, por qué incluso inconscientemente estando estudiando, yo fui a estudiar instrumentación. Eso lo hice, yo soy de Venezuela, y hay una ciudad en el Zulia, yo estudié en el Zulia porque era la industria, allí era donde se basaba la industria petrolera, y pues fue a estudiar instrumentación, ¿no? Como un complemento a mi carrera. Entonces, cada vez que pasaba el puente, había que pasar el puente, había una conversación con mi amiga de, o sea, si me llego a morir, me mantienes bien bonita, o sea, que yo quede bien maquillada, tú sabes, a mí no me van a poner toda palia. Y ella me decía, ¿por qué cada vez que pasamos por el puente tú me dices esto? Y yo decía, pues verdad, no sé, ¿por qué viene este punto de, por qué hablamos de esto? Yo no entendía, pero después yo dije, yo tengo que darme cuenta el por qué yo hablo de esto, por qué si yo estoy viviendo, por qué si yo estoy creando, por qué si yo estoy generando, estoy pensando en un futuro más bello, en el fondo, siempre está presente la parte de la muerte. Y allí empezó esto de las terapias, pero para mí, ¿ok? Y ahí descubrí un mundo infinito porque yo vengo desafiando la muerte desde que estaba en el vientre. Yo soy morocha, muere mi morocha, paso por un problema fuerte, incluso los médicos de tantas convulsiones, muchos antibióticos, a mí todo eso me alteró mi sistema inmunológico. Yo tuve muchos problemas con la dentadura, me enfermaba cada rato, pero yo siempre hacía y creaba, ¿no? Que con un tema que no toleré ninguna prótesis, porque a todas estas, esta bacteria comió parte de la cabeza de mi fémur derecho. Entonces yo todo el tiempo, yo quería investigar eso, pues yo decía, esto no puede ser. Y no basta con eso, toda mi vida fue así como que me soltaron muchísimo, me tocaba sola, entonces yo sufría por eso. Yo decía, es que no me quieren. Y realmente me estaban preparando. Entonces allí entendí, después de muchos estudios, de estudiar sistémica familiar, este, bueno, me metí en coaching. Yo estudié muchas cosas referente a la industria. A mí nunca me hicieron sindicato. Y era porque a mí me encantaba hablar con los, con las personas, con el personal, con los, con los colaboradores. Y cuando les pasaba algo, yo los llamaba, les decía, ¿qué te está pasando? ¿Qué está pasando en tu casa? Porque la industria, el mundo, el mundo se mueve, es con humanos. O sea, el mundo, por más que queramos arreglar, y la tecnología nos ayuda muchísimo, es con la energía humana que se crece, que se genera, que se expande. Entonces yo les decía, no, ya va, ven acá. Yo estudié, bueno, yo he estudiado muchas cosas, he sido una investigadora. Y yo se enfermaban y yo les decía, mira, yo creo que con esto podemos ayudar, pero lo que tú tienes es emocional. Entonces de allí me encantó la biodecodificación y empezaba a ver, luego la estudié a profundidad. Y me di cuenta del capital humano y de las programaciones que traemos. ¿Cómo traemos a algunas personas muchas situaciones y vivencias? A veces tú dices, bueno, pero esto es para mal o es para bien. Y no existe ninguna de las dos. Lo que existe es una investigación que tenemos que llegar a meter en nuestras vidas con respecto a quién soy realmente. ¿Y qué hago aquí? ¿Realmente cómo deseo dejar este mundo luego de que me vaya? ¿Ya lo voy a dejar mejor? ¿Qué voy a aprender? ¿Con quiénes me voy a conectar? ¿Cuánto voy a disfrutar de la tierra? Y cuando te empiezas a dar cuenta de que nada es lo que se dice, porque yo desafié resultados médicos, toda mi vida he estudiado mucho, era como para demostrarle a los médicos y a los profesores que no era como ellos lo decían, que yo no era bruta, que yo no porque se me hubiesen muerto neuronas. Estoy medio loca y chiflada, y no soy igual que los demás. Yo creo que todos estamos en cierta manera, ¿no te parece? Pero eso fue el desafío. O sea, el desafío siempre fue, yo siempre digo rebelde, llevar la contraria. O sea, decir que nada está escrito sobre papel. O sea, nada es como lo pensamos, nada es como lo concluimos. Todo es cambiable porque estamos en un mundo holográfico. Y de eso se trata el ADN cuántico y nuestro sistema familiar. Guau, qué interesante. Ahorita vamos a entrar en ese tema del ADN cuántico. Y fíjate qué interesante, porque la primera pregunta que yo le hago a todos mis invitados es justamente que nos cuente un poco más de la historia. Y yo no te hice la pregunta, pero inmediatamente tú entraste a conversar un poco acerca de esa historia. Y nos comentas cosas que es muy interesante. Una de las razones por las cuales yo siempre le pregunto a todos nuestros invitados un poco acerca de su historia, porque es interesante ver ese camino que sigue en cada una de las personas que entran en el camino del desarrollo personal. Y que muchas de las personas que nos pueden estar escuchando en este momento, definitivamente pueden sentirse identificadas, como que sienten como que ya va. Yo vine a estudiar esto, pero no es lo que yo realmente me siento identificado. Y durante el camino empiezas a cambiar. Lo mismo me pasó a mí. Yo me especialicé en todo lo que es la parte tecnológica y llegó un momento de mi vida que me vi como con ese llamado. Dice, bueno, ahora es el momento para mí como para empezar a coelevar conciencias, a cambiar la mentalidad de una región, que es lo que te dices tú, que lamentablemente estamos programados, nos condicionan a que somos brutos, a que somos pobres, a que nos servimos, a muchas cosas. Y realmente a mí me llama la atención cuando una persona es capaz de despertar ese potencial y empezar a creer sus propias historias, más allá de las historias que les cuentan otras personas, realmente allí se abre una puerta a vivir una vida inimaginable. Y eso justamente ha sido siempre mi mensaje. Mi mensaje ha sido, mira, este no es lo que las personas te dicen. Lo que las personas te dicen es la interpretación de que tú le das a las cosas que te dicen las personas. Entonces, obviamente, cuando llevamos esto a lo que es el tema de hoy, que esto viene de nuestros padres, esto viene de nuestros abuelos, esto viene de nuestros ancestros, que ellos vienen también con una programación. Y vamos a estar claros, hoy en día vivimos en una época en la cual tenemos acceso a muchísima información. En esos tiempos ellos no tenían acceso a esa información. Entonces, ellos tenían que creerse todas esas historias, ellos tenían que creerse todos esos cuentos, todas esas programaciones que les hacían saber en ese momento. Y no había manera de cuestionarla, porque además si las cuestionabas, entonces caías en lo que tú acabas de conversar, en esa locura que te quedabas categorizada como una loca o como un loco, porque estás saliéndote de la narrativa que normalmente te dicen las personas. Entonces, con todo esto, yo justamente lo vemos desde el punto de vista energético. Tú hablas de algo que se llama el ADN, el ADN cuántico. Entonces, ahora sí, coméntanos un poco, Marbel, ¿qué significa para que las personas que no están familiarizadas con este tema de las energías, del ADN cuántico y todo eso, ¿qué significa esto del ADN cuántico? Ok, traemos un ADN molecular, ¿ok? Que no pasa del 8%, y todo lo que los científicos llamaron que era ADN basura, realmente no lo es. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los fulanos milagros? Que los médicos a cada rato, o sea, ¿de dónde viene eso? Realmente, ¿de dónde viene un milagro? Viene de nuestra conexión divina, de que no somos solo los que estamos aquí. Fíjate que dijiste algo buenísimo, sí, sobre cómo le tocó a nuestros abuelos, por ejemplo, y sin embargo eran seres que manejaban, por ejemplo, en mi familia, se manejaba mucho la fe, se manejaba mucho la frecuencia y la vibración, aunque ellos no sabían que era eso. Pero tuvimos, o sea, pasaban muchas cosas en nuestra familia que al final pudieron haber sido desgracias y de la nada nadie sabía cómo salió de esa, ¿no? Bueno, y en mi caso yo fui parte también de eso. Y no había la investigación casera, o sea, no había en que yo experimentaba algo y yo te llamaba y te decía, mira, tú sabes que yo comprobé que si yo alcalinizo mi cuerpo, o sea, lo tomo ciertas frutas, ciertas verduras en ayunas, yo me empiezo como a sentir mejor. O sea, tú no has intentado cambiar eso, ¿qué te pasa a ti? ¿Será que hacemos la prueba? Vamos a empezar un grupo y vemos que nos cae bien. O sea, eso no existía porque no había el poder de conexión neuronal, que es cuando la red se conecta completa, el cerebro sí funciona completo, o sea, no es que usamos solamente un pedazo, si la usamos, eso también es un mito, ¿no? Este, y ahorita nos conectamos todos y podemos llegar a conclusiones, o sea, son investigaciones donde comprobamos que nada es lo que parece ser nada. Entonces, el ADN es esa conexión de darnos cuenta de dónde provenimos, estamos repletos de minerales, somos un milagro, somos estrellas, entonces, ¿de dónde venimos y qué estamos haciendo aquí? Y allí empezamos a descubrir que hay una realidad holográfica, que es un ADN holográfico que trae una variable, o sea, puedes variar eso y puedes cambiar lo que sea, el problema en realidad es la mente, el problema es los sistemas de creencia, el problema es cuando concluyes, el problema es cuando tienes expectativas y te quedas en la expectativa y no preguntas oye, ya va, ¿qué más es posible aquí? ¿Cuál es el milagro aquí? ¿Qué es lo que no he visto que si lo viera podría cambiarlo todo? El problema del ADN cuántico es que no se explica con la mente porque no tiene nada que ver con la mente y es tan grande que puede cambiar cualquier cosa. El ADN cuántico es esa parte de esa divinidad que somos, eso que dice, ok, eres hijo de Dios, entonces si eres hijo de Dios tienes dones de Dios y habilidades de Dios que vienen allí, pero ¿qué tranca esa conexión? La mente. De allí parte lo que es el ADN cuántico y lo que tiene que ver con la familia. Y era lo que conversábamos anteriormente, o sea que es importante, a veces no es las cosas que nos pasan sino el significado que nosotros les damos. Entonces tú, obviamente, en muchos de los podos que yo estuve viendo de tus cuentas también conversas un poco con respecto a estos efectos que tienen, los significados que quizás se le daban a ciertos eventos traumáticos de parte de nuestros abuelos y de parte de nuestros ancestros. Entonces tú hablas de algo que es súper interesante, tú dices las raíces son importantes pero dejar de ser víctima es aún incluso más importante que de por sí tú lo comentaste ahorita en este momento muchas veces y lo vi en uno de tus posts también muchas veces nos hundimos en el por qué cuando realmente el por qué yo siempre se lo he explicado a las personas cuando me dicen pero es que es que yo necesito Alfredo saber el por qué me pasó esto o por qué esa persona hizo esto o por qué digo a veces nos hundimos en un por qué y a veces no hay un por qué como tal pero siempre va a haber un para qué o sea qué fue lo que esto vino a enseñarme qué puedo yo aprender de todo esto tú te puedes hundir en el por qué y a veces el por qué puede ser incluso más traumático que lo mismo que lo que te pasó entonces pero las personas están empeñadas en saber pero por qué bueno mira si es algo que te dice una persona es porque esa persona es así porque no te quería porque no te apreciaba por lo que sea y a veces puede ser mucho más traumático de el para qué o sea qué me está enseñando esto qué estoy aprendiendo de todo esto y qué puedo sacar de todo esto entonces obviamente aquí tú hablamos y en este caso en el programa de hoy que estamos hablando de lo que es el ADN de la abundancia y cómo se relaciona con las raíces familiares tú comentabas que hay ciertos errores que no te dejan salir de la programación de escasez que vivió tu familia entonces si quieres lo vamos recorriendo un poco o a poco para que los vayas explicando cada uno de ellos a las personas que nos están escuchando el día de hoy ok entonces tú dices que si tú no terminas de entender que tus padres te amaron desde su propio amor y obviamente desde sus propios traumas es difícil que tú los puedas superar o no un poco más acerca de eso si fíjate nada es casualidad nada o sea nosotros venimos aquí con un propósito un llamado de hecho la tierra está ascendiendo cuando decimos que la tierra está ascendiendo es porque está cuánticamente tiene su doble igual que nosotros tú y yo tenemos un doble estamos en otro multiverso haciendo cualquier otra cosa como es arriba es abajo igual como el cerebro igual como como lo es el Gin y el Jan tienen un conjunto de todo hasta aquí estamos en dualidad ok cuando nosotros elegimos a un papá y una mamá nada es del todo bueno ni nada es del todo malo o sea venías a experimentar salirte del programa allí es cuando usamos el ADN cuántico cuando salimos del ADN molecular porque el ADN molecular tiene cromosomas genes tiene un sistema ya determinado ¿qué pasa? no es el programa más el que tiene mayor porcentaje por ente pues tiene menor probabilidad pero nosotros cuando nos volvemos muy cuadrados cuando decimos es que mamá no me dio es que papá no me dio es que no allí no avanzamos allí nos quedamos siendo exactamente igual porque todo lo que nosotros le juzgamos a nuestro papá y a nuestra mamá anoten todo lo que ustedes les juician todo y da rabia se lo digo yo lo he tenido que trabar y cuando lo llegas a ver te dice en qué área de tu vida tienes esto que le criticas o sea en cuál de las áreas las tienes y cuando lo ves tú dices wow y después es como cuando luego tienes hijos tú dices yo no voy a hacer esto igual con mis hijos mentira porque estás programada ¿qué pasa? cuando tú lo haces consciente tú dices cómo lo puedo cambiar y ya todo cambia o sea bueno yo amo el coaching por eso porque cuando te haces preguntas abres un espacio o sea un espacio grande de posibilidades y cuando tú dices cómo lo puedo cambiar allí ya empiezas a eliminar el juicio te abres una posibilidad te expandes y no tiendes a repetir lo mismo es como que empiezas a trabajar la maleza de empiezas a trabajar la maleza de ese árbol ¿ok? empiezas a limpiarlo las preguntas es lo único que te va a sacar de cualquier problema no no el no el por qué sino el para qué de dónde viene este programa de quién es que lo estoy repitiendo cómo lo puedo entregar ¿ok? ¿cómo lo puedo hacer diferente? nosotros tenemos dos posibilidades obviamente en un mundo dual tienes dos dos de todo ir a contraparte por supuesto y puedes hacerlo exactamente igual o puedes hacerlo diferente sin sentir culpa porque el problema es que si lo hacemos diferente muchas veces sentimos culpa porque sentimos que estamos rompiendo lealtades pero lo interesante de esto es que justamente tú nos comentas aquí que nosotros en el momento que nosotros entendemos que nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron en base al conocimiento que tenían ¿ok? que lo hayan hecho bien que lo hayan hecho mal en ese momento siempre que lo entendamos que nosotros de por sí actuamos desde el conocimiento que nosotros tenemos y obviamente cometemos errores de la misma manera nuestros padres pudieron haber cometido errores de la misma manera que sus padres cometieron errores y sus padres y sus padres y así relativamente cuando tú entiendes y aceptas ok ya va o sea no fue que mi mamá intencionalmente quiso hacer esto o mi papá intencionalmente quiso hacer esto sino eso fue las programaciones que él tenía o que ella tenía y que de esa manera fue quizás como ellos fueron maltratados entonces allí puedes llevarlo a otro nivel y en el momento en que tú en vez de enjuiciar a tu papá y en vez de hacerte víctima de la situación y a tu mamá tú dices gracias mamá gracias papá por la vida que me dieron ok y entiendes el hecho de que ellos también pudieron haber sido maltratados y no pudo haber sido de otra forma o sea no pudo haber sido de otra forma en ese momento como que cambias un poco esa programación porque nadie puede cambiar lo que no puede reconocer entonces desde ese momento cuando tú lo reconoces ya empiezas ese proceso de sanación de ese linaje y de esas raíces fíjense algo y yo quiero que entiendan esto cuando tú entiendes que entraste en un sistema que no funciona ok y Viniste puede dejar algo mejor porque un sistema que no funciona porque estamos en un sistema donde no se le solicita o se le presta ayuda primero donde no se habla de dinero primero segundo un sistema donde no se habla de sexo tercero un sistema donde no se habla de enfermedades mentales ok donde se juzga se mete preso se condena se encuicia mas no se ayuda ni se va al grano o sea tú no puedes resolver una filtración de tu casa colocándole arriba un poquito de ¿cómo se llama esto? de cemento y le pones pintura o sea ahí sí no solucionas nada ni vas a tener una herida de este tamaño y vas a ponerle una curita pero si te pones a ver todos aquí se dan cuenta los sistemas de gobierno los sistemas mundiales todos los sistemas ellos no curan eso entonces es un sistema que tú dices o sea ¿cómo yo puedo culpar a pesar de que me pueda dar toda la rabia del mundo? el que me tocó así pero cuando tú entiendes que fue una elección eso cambia ¿por qué? porque aquí de todas maneras no hay nadie que asista aquí cuando tú entiendes que lo único que te puede resolver la vida eres tú eso cambia pero cuando te quedas la víctima de hecho no hay nadie que te manipule más que una víctima no hay nadie que te robe energéticamente hablando más energía que una víctima porque la víctima te va a someter a ti ¿ok? entonces ¿qué sucede? cuando tú le dices no ya va ven y resuelve ven y resuelve tu problema vamos a ver cuáles son las posibilidades aquí vamos a honrar esto porque esto no fue de todo malo o sea esto que tú llamas que fueron unos padres terribles te dieron una potencia a nivel energético todo el que recibe abuso todo el que recibe bullying no es que sea una persona poca eso es mentira es que es una persona que tiene muchísimas capacidades muchísimas posibilidades es una potencia para cambiar el mundo y energéticamente es atacada ¿qué sucede? la violación se ve como algo terrible por ejemplo vamos a hablar de un caso que eso los hay en casi todas las familias de hecho la primera opción a que te agrega y te dañe es un familiar ¿ok? la mayoría en los casos de violencia pero ¿qué pasa? eso ni se toca y segundo eso se ve como algo terrible entonces energéticamente ¿y tú cómo ser en el fondo? porque tu historia es como un CD ahí va grabado o sea tú eres el CD la historia está allí la película siempre está allí lo vives en todos los tiempos presente pasado y futuro ¿ok? ¿qué pasa? cuando tú ves eso como un como un problema como como que eres horrible cochina te deshonraron te hicieron lo peor no te das cuenta de la potencia que eras tenían que apagarte de cualquier forma esa es una de las pruebas que te colocan o que tú mismo te colocas aquí para venir a trascender en la tierra si tú lo ves como que ya va o sea esto fue un ataque porque yo yo soy alguien grande yo soy capaz de amar yo soy capaz de que me amen yo soy capaz de crear yo soy capaz de generar yo o sea mi cuerpo es especial yo o sea soy deseada ¿qué sé yo? el dinero me desea todo me desea y por eso vinieron pero ya ya yo me protejo ya yo soy grande ya yo me defiendo yo ya crecí cuando si tú no eres capaz de ver eso el ataque va a seguir y te vas a sentir menos porque eso es lo que hacen con nosotros en esta dimensión hacen sentirnos menos como un denominador para que no saquemos la potencia entonces de allí proviene el poder ¿para qué elegí yo a estos papás? ah es que era para esto si yo no hubiese hecho esto no me hubiese pasado esto si ellos no me hubiesen dejado este de repente yo no me hubiese arriesgado a hacer esto destaque yo porque perdí el miedo por ejemplo o no es que perdí el miedo con miedo me atreví a hacer porque no tenía otra posibilidad o no la veía en ese momento porque no tenía las herramientas hay que crecer y hacernos 100% responsables entender que nadie va a venir a solucionar nada ni el gobierno ni tu marido ni tu papá ni tu mamá nadie solamente tú y tomas la potencia y tomas el poder de eso que te afectó allí es donde empieza la transformación de la vida allí es donde empieza la verdadera abundancia y fíjate que todo lo que comentas es interesante hay un par de puntos allí que te puedo mencionar uno es que muchas de esas situaciones que nos pasaron tenemos dos opciones como tú dices las podemos repetir o las podemos cambiar pero también tenemos una opción nos podemos resistir o la podemos aceptar lamentablemente cuando nosotros nos resistimos una situación creamos sufrimiento cuando nosotros la aceptamos no somos capaces de trascenderla entonces ahí es donde la persona tiene una opción yo siempre escribo mucho con respecto a esto tú puedes resistirte a una situación de que te pasó algo que pudo haber sido traumático y de por sí si nosotros analizamos esas personas que han sufrido eventos muy traumáticos que por ejemplo han sido violadas y han creado estos grupos que han protegido otras mujeres o personas que han perdido un familiar a través de un asesinato un evento muy traumático han creado otros grupos para crear conciencia para que esas cosas no pasen esas personas han trascendido el evento que sí pudieron haberse quedado hundidas en el significado por qué a mí por qué me pasó esto por qué por qué por qué por qué en vez de qué puedo hacer yo para que esto no le suceda a otras personas o para qué me pasó esto y qué puedo aprender y cómo puedo yo generar conciencia de todo esto y lo llevas a otro nivel de trascendencia o te hundes en el evento o simplemente trasciendes del evento y lo mismo pasa con los padres tú pudiste haber tenido los peores padres del mundo pero allí tienes que entender que en cierta manera tuviste esos padres te están dando la fortaleza que tienes hoy en día y es de donde tú es que no son los peores es que es donde tenemos que entender es más yo tengo tantos clientes y yo tengo un curso que se llama las raíces de mi abundancia siento que es lo básico son 21 lecciones son 3 meses y allí la gente se da cuenta que no existen padres malos mira yo tengo clientes de cualquier tipo y supuestamente los padres más buenos del mundo y mentiras sembraron inseguridades la persona siente miedos a avanzar porque porque le sembraron miedos pero son los mejores padres del mundo entre comillas porque le dieron de comer le dieron de beber y la cuidaron entonces allí es donde yo dije no existe esos términos es más en los términos si tenemos que concluir a algo pues nadie es buen papá ni nadie es buena mamá ¿por qué? porque es que le dijiste justo la que tú requerías porque esa fue la historia y el fulano karma esa es la rueda de sansara en las que caemos cuando entendemos eso dejamos de estar sacando tantas matemáticas que nos sirven así es y fíjate que justamente esto nos lleva al segundo punto que tú comentas con respecto a esto del ADN de la abundancia que es que si te quedas fijado mirando hacia atrás de todo lo que fue tu familia lo que fue tu mamá tu abuelo tu papá tus tíos lo que sea y no ves el regalo vas a seguir siendo una víctima y si sigues siendo una víctima te sigues resistiendo y si te sigues resistiendo no vas a aprender la situación y vas a vivir una vida de constante sufrimiento y lo peor es que si nosotros estamos hablando aquí del linaje de justamente de cómo estas programaciones afectan a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y todo eso no queda ese sufrimiento no queda allí ese sufrimiento se lo estás pasando a tus hijos y tus hijos de tus hijos porque todo eso es energía y todo ese sufrimiento y todo ese significado todas esas programaciones se las estás pasando también a todas tus generaciones o sea que el daño no te lo estás haciendo a ti solamente se lo estás haciendo a todas las generaciones que siguen total mira el victimismo no nos lleva a ningún lado echarle la culpa a alguien cuando eso ha creado algo más es más una de las formas en que en que nos usan o si nos usan es creando separación o sea crea separación di que que el otro X hizo esto ponlo enemigo separa a la gente cuando tú separas gana lo que no genera más porque estamos en la época de la unicidad la unicidad es cuando tú agarras ves todo me disculpan la palabra pero yo creo que estamos en canales que puedo decirlo tú eres mierdero ¿verdad? y tú dices wow tengo que limpiar todo este desastre ¿y cómo lo limpio? nada simplemente te colocas en la energía de que voy a limpiar esto te vienes y empiezas a buscar todo lo que debo sacar ya de mi vida en el programa 7 días cambiando la energía nosotros empezamos a trabajar los espacios porque el orden es importante somos electricidad somos campos eléctricos y magnéticos ¿ok? cuando nosotros entendemos eso entendemos que tenemos que cambiar el hecho de que tú hayas sido creado como sea que te crearon no significa que tú tienes que ser así tú tienes la elección de cambiar el hecho de que tú seas extraño porque no haces todo igual que todo el mundo no significa que no puedas ser exitoso demuestra al mundo que tú eres exitoso porque eres feliz lo que pasa es que hay términos que la gente o sea te manipula para hacerte sentir menos y entonces te echa te crees el cuento que tú eres pobrecito que tú eres un pendejo que tú no tienes dinero el dinero y la abundancia la tenemos que vives en un país tercermundista que nunca va a salir adelante que los productos latinos son lo peor o sea ese tipo de programación que siempre nos han generado por ser latinoamericanos o ser hispanos ¿no? sí no es que incluso hasta para vender la gente para venderte te dice no mira ven obtén tu libertad financiera yo me río yo me río todo eso yo digo no así no es la vida o sea la vida es darte cuenta cuáles son tus habilidades llévate llévate los errores no existen es simple información y cuando tú pierdes tú no pierdes tú pagas porque tienes la capacidad de hacerlo el dinero es algo que entra y sale entonces tú el hecho de que tengas un sueño y porque imagínate tú si yo no sé si yo hubiese invertido en algo y de repente a la primera no me da lo que tiene que darme no todo el mundo nació para ser empresario no todo el mundo nace para tener un negocio o sea eso son mentiras hay personas que son felices con lo que ya tienen y son felices de verdad no felices de mentira mucha gente que puede tener y no es feliz o sea nada es relativo tú puedes comerte el mundo tener todo lo que tú quieras simplemente tienes que preguntarte estoy dispuesto a pagar el precio estoy dispuesta a ir por lo que deseo o simplemente estoy dispuesta a quedarme aquí echarle la culpa a todos mis ancestros a cómo me criaron al país el presidente de este país el tema y entonces no hago nada y pierdes tu tiempo y la realidad no es que tienes que pararte todos los días que tienes que hacer no todos los días levántate y con que hagas una sola cosa que vaya por eso que tú deseas no se hace forzoso ni es algo que nada del otro mundo o sea la vida es simple y sencilla ¿quién no la confunde? las noticias los puntos de vista de la gente lo que ves con quien con quien te relacionas eso es lo que lo que no te permite avanzar y ver el ADN de la abundancia porque lo tenemos todo y cuando tú tomas obviamente los puntos de vista de las demás personas como como algo amén o sea como y realmente no empiezas a cuestionar porque es importante o sea todas las personas que nos están escuchando aquí o sea yo los invito no crean nada de lo que nosotros estamos diciendo simplemente escuchen lo que estamos diciendo y hagan sus propias conclusiones siempre le he dicho a las personas yo yo no yo nunca he utilizado el término influencer porque realmente no influencia influenciar a una persona me parece algo tan tú les puedes dar a ellos diferentes puntos de vista y les puedes dar puntos de opinión y yo lo que invito a cada persona que nos escuche en este momento es formen sus propios criterios y tomen sus propias decisiones en base a la información sus propias investigaciones sus propias investigaciones su propia investigación yo trato de ser simplemente una fuente que ha filtrado muchísimas cosas pero igualmente no me crean nada de lo que yo digo vayan y hagan sus propias investigaciones usted tú también dices acá que con respecto volviendo al tema del ADN de la abundancia tú hablas tú hablas de que la madre es el mayor contacto con la vida que tú dices que la salud física viene del linaje materno y la mental viene del padre háblanos un poco más acerca de eso sí fíjate mamá es la que te da teta te da seno te da la leche te provee te lleva nueve meses en el vientre entonces cuando nosotros tenemos buenas relaciones con con nuestra mamá la abundancia la abundancia llega la abundancia está cuando nosotros cuando hablo de buenas relaciones ojo porque hay mamás hay mamás como todo como todo en la vida este es a que bueno hizo lo que hizo te abandonó por ejemplo bueno me abandonó porque pensó que no podía conmigo punto o sea no podía darme todo lo que yo requería aunque por ejemplo cuando estudiamos sistémica si nosotros elegimos una mamá era porque bueno queríamos estar con ella fuese loca fuese enferma fuese lo que sea ¿no? pero bueno en este mundo se maneja diferente la verdad que esto es un tema interesante y yo me metí a todo esto voy a hacer aquí un paréntesis a más profundidad porque mi hija recuerda vidas simultáneas ¿ok? y yo siempre tuve también esto que empieces a ver un poquito más allá percibir conectar nunca le presté atención porque fui muy mental uno más uno era igual a dos cosas que ya entiendo que eso no es así en la vida real no es así y y ella me empezó a decir muchas cosas que me parecieron muy interesantes como que este mundo era muy cuadrado había ventanas paredes muchas protecciones y de donde ella venía el mundo todo era redondo no habían no habían separaciones ni protecciones no tenían que estarse defendiendo de nada y yo decía cuac el 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 vocablo que después yo empecé a hacerle terapia porque ya me metí en todo este mundo y y ya me empezaba a decir un poco un montón de cosas que las tengo grabadas de hecho con su voz de niña es a mis clientes las pongo a escuchar y yo le digo vieron porque yo tuve que cambiar mucha o sea darme cuenta que nada es lo que parece ser luego salió hace poco salió Soul pero yo tengo clientes hace cuatro años que me dicen Marvel o sea Soul mi hija ahorita acaba de cumplir siete años y hace cuatro años ya mis clientes sabían de todo esto que ella me decía cuando salió Soul yo no me había dado cuenta y mis clientes me decían tienes que ver Soul tienes que ver Soul cuando la vi yo decía wow venimos a la tierra a aprender a salirnos del programa a empezar a ser nosotros a buscar un regalo entonces mamá es un regalo y papá también porque es nuestra conexión a la tierra que nos trajo a la tierra cuando tenemos temas físicos eso es parte del dolor eso es emocional ok papá nos da el reconocimiento si yo no tengo una buena relación ojo cuando digo buenas relaciones a nivel energético a que no importa que no está a que se murió a que tenemos tiempo sin vernos pero no tengo juicio ok digo bueno papá hizo lo que tenía que hacer no tienes una carga emocional con respecto a la relación con tu padre o con tu madre simplemente aceptaste que fue lo que fue y ya sueltas el dolor sueltas el dolor porque porque ay yo que les digo que pasé por todo eso yo también muchas cargas emocionales cuando o sea yo no puede ser o sea no te tomes nada personal no te tomes nada personal o sea eso es importantísimo cuando te das cuenta que lo elegiste para algo porque también tomaste de sus genes habilidades destrezas también habían cosas buenas no es que nada 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 es todo malo lo que pasa es que nos encanta hacernos una película aparte somos latinos y aquí pues en México las novelas y aquí en Venezuela también Leonardo Padrón y sus dramas también hicieron estragos ¿no? María la del barrio toda ella nos fregaron la de Lilia Fiallo nos chingaron entonces ¿qué pasa? que que nos hacemos mucha película cuando nosotros no nos hacemos tanta película esto toma su tiempo ¿ok? también quiero que entiendan eso eso no es de la noche a la mañana eso es cuando tú empiezas a ver los beneficios ¿cuál es el beneficio de yo tener este papá? ¿de esto que me hizo? ¿cuál fue el regalo? ¿qué fue lo que yo aprendí? ¿y qué es la habilidad que yo tengo de este hombre o de esta mujer? mamá nos proporciona el flujo de dinero tú puedes tener flujo de dinero más posiblemente no tengas reconocimiento cuando tú no tienes el reconocimiento que la gente dice ¡guau! que espléndida me gustó lo que dijo esta mujer este ¡guau! me gusta lo que genera me gusta cuando les cuesta crecer en sus negocios o en un puesto de trabajo que no te ascienden allí es un tema con papá entonces energéticamente cuando tenemos un problema con papá tenemos un problema con todo de hecho eso lo veo yo en las lecturas de ADN cuántico la capa número 12 que es una capa fundamental habla hay una parte que relaciona al padre y cuando tú tienes bloqueos con el padre tienes bloqueos con todo lo que es el lado masculino presidente jefes la guardia la milicia con todo ese argentino que tenga que ver con autoridad tú tienes problemas ¿por qué? porque no tienes el reconocimiento de que ¡guau! fue debido a un orgasmo de tu papá que llegaste y que te dio vida y que así como te dio la vida te dio genes te dio habilidades te dio destrezas que como no lo conoces no lo sabes pero los que son malos padres son niños heridos y niños que nunca sanaron posiblemente nosotros haciendo también así sin sanar herimos a nuestros hijos entonces es una cadena donde no nos podemos sentir ni malos padres ni malos hijos porque no entendemos orden también mira que interesante mira que interesante porque de nuevo creo que todo viene del mismo punto de vista de cuando nosotros empezamos a aceptar y podemos liberar esas cargas emocionales que independientemente de lo que nos haya hecho nuestro papá lo que nos haya hecho nuestra mamá los errores que hayan cometido cuando le quitamos ese significado de lo malo que fueron y simplemente aceptamos que fue lo que fue y tengo que aprender lo que tengo que aprender y empiezas a sanar ese linaje empiezas a quitarle esa carga emocional es cuando definitivamente puedes empezar como a trascender muchas de esas cosas fíjate que por aquí tenemos varias preguntas tenemos una pregunta desde Facebook Marvila nos pregunta ¿de qué manera podemos desbloquear esos patrones y para poder cambiarlos? ¿cuál es tu opinión con respecto a eso? cambiando nosotros haciéndolo diferente si ya reconociste que traigo estos patrones para reconocerlos hay un montón de preguntas hay un montón de programas yo vengo trabajándome esto desde los 19 años desde ese día que me di cuenta que yo me quería morir o sea inconscientemente yo lo quería vivir mucho tiempo a mí la tierra no me parecía nada grato porque había vivido tanta roncha me había tocado tan difícil que no lo estaba viendo a pesar de que bueno pues me iba bien en los estudios incluso después también caí enferma al a ver no ya había es más ya había pasado un diagnóstico de leucemia cuando me pasó esto de los viajes que iba a a estudiar instrumentación y bueno siempre siempre he estado así con enfermedades locas pero en ese momento yo dije no ya va ¿qué está pasando aquí? y era que en el fondo yo no quería vivir pero yo traía un propósito entonces el propósito mira yo jamás pensé que yo tan rápidamente iba a tomar una lección de hacer algo diferente que vino a raíz también de una crisis de esa crisis generé un emprendimiento buenísimo que empecé a generar mucho dinero después de que no tenía nada ni para comer ok tenía bienes ok pero no tenía flujo de caja nadita y empecé a hacer mucho dinero y yo lo invertí en educación yo decía ya va yo he estudiado yo he tenido que hacer muchas terapias he estudiado muchas ahora ¿cómo puedo convertirme yo en una persona que pueda ayudar a otros? y esa crisis me llevó a darme cuenta que era mi pasión porque yo manejaba mujeres en la red de la venta de dulces que fue lo que lo que empleé para eso y las mujeres le amaban escucharme se empoderaban mire tú me puedes ayudar y yo decía pero yo no soy una profesional para esto en esto y yo empecé a estudiar y hoy en día me doy cuenta que todo es perfecto y que aún falta porque yo pienso que o sea este mundo tiene demasiado yo no paro nunca de estudiar pero de estudiar los puntos de vista cómo funcionamos porque son años 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 de condicionamientos son programas 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 entonces ¿cómo desprogramar? tienes que empezar por las preguntas tienes que empezar por decir bueno ¿quién soy yo? más allá de todo lo que me han dicho más allá de todo lo que me han sembrado ¿quién verdaderamente soy yo? cuando yo estoy sola ¿cómo son mis pensamientos? ¿cómo soy yo como un ser? ¿qué le deseo yo a los demás? ¿qué hay dentro de mí realmente? ¿qué fue lo que yo vine a buscar? ¿qué es lo que disfruto? claro eso tampoco es así tan fácil yo me acuerdo que cuando empecé a cambiar mi vida pero ¿por qué no es tan fácil? hagamos la pregunta ¿por qué no es tan fácil? no es tan fácil porque lamentablemente nos concentramos en todo lo demás y no nos concentramos en nosotros mismos siempre estamos pensando y que la mayoría hasta que no pasa algo terrible esa vez que yo no pude hacer un mercado y que fue como wow estábamos que no bueno porque fue una crisis fuerte en Venezuela en ese momento la gente comía de la calle yo tenía un negocio me tuve que ir del negocio para que se metiera ahí mi familia porque yo también estaba yo de mis ingresos yo le daba a mi familia los negocios de ellos también estaban fallando yo dije no y lo único que estaba funcionando era el mío y yo decía no yo no puedo traerme toda esta carga cuando yo vea que esa es otra cosa que tenemos que aprender a no cargar con nada que no nos corresponda yo decía no ahora se me viene toda esta carga a mí yo trabajar para que toda esta gente coma no que se vengan ellos a mi negocio generen para ellos para mí y yo me voy a hacer cualquier cosa porque yo sé que yo tengo capacidades allí me llevé un estrellonazo porque mi currículo era bien vasto y no tenía nadie tenía para pagarme eso entonces yo ahí renegué que para que había estudiado que yo me hubiese quedado haciendo nada casi que vainita no dije que me hubiese buscado un sugar la realidad más fácil hoy en día total sí bueno y es una elección cada quien elige yo digo esto es problema de cada quien quien tenga tripas para eso entonces yo le digo mira me acuerdo que ese día yo lloraba en el mueble de la casa y yo discutí yo discutí con Dios o sea yo le formé una San Pabler o sea yo le dije cómo es posible que tú a mí me dejes o sea me abandonaste cómo es posible yo no sé si estarás ocupado no sé qué estarás haciendo yo parecía una loca de verdad pero yo recuerdo que en ese momento yo le dije lo siento esto lo repito en muchos en muchos sitios pero yo recuerdo que le dije lo siento o sea yo no soy pobre yo vengo de gente humilde o sea yo vengo de campo pero había comida para todo el mundo cómo es eso que yo no voy a tener para comprar comida qué es eso y no voy a conseguir empleo no voy a conseguir nada qué es eso ni mi esposo ni yo bueno nos habíamos venido a mi apartamento de soltera que yo lo tenía intacto yo me acuerdo que yo lo quería vender y mi mamá me dijo no lo venda hija eso no le estorba y no haga déjelo ahí mira yo digo que a veces hay que escuchar a las mamás ella me decía no lo vendas tú no tienes necesidad de venderlo entonces bueno vendí fue la casa la cosa no vendí ese apartamento estaba mobladito todo 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 como yo lo había dejado y en ese apartamento yo tuve el pleito que tuve con Dios y le dije cómo salgo de esto cómo yo voy a salir de esto no lo sé yo no lo sé pero tú me lo vas a decir ¿no? así tal cual recuerdo que prendí una velita la puse y yo hablaba con la vela era como si estuviese hablando con Dios y yo le dije no sé pero me vas a sacar de esto porque yo no soy pobre ni pienso ser pobre jamás en mi vida o sea lo lamento pero yo yo aprendí a trabajar desde muy chama dime qué tengo que hacer si yo tengo que hacer dime qué tengo que hacer bueno y yo fui a hacer un trabajo que la gente me veía a mí como uy o sea esta mujer se bajó o sea se bajó del trono mira lo que está haciendo por eso es que si ustedes quieren cambiar cualquier cosa en su vida sean ustedes escuchen escuchen eso que les va llegando y hagan lo que tienen que hacer y yo en ese momento me fui cuadré con mi papá que mi papá tenía una industria de alimentos que también estaba mal por la situación en la que se cayó en Venezuela yo le dije tú me dejas vender de tus dulces y me dijo sí claro vas a vender dulces yo le dije sí se quedó como que pero eso es peligroso o sea te vas a ir a a dónde yo no no pero usted va a él me decía vas a contratar a un policía y yo claro cómo va a contratar a un policía si yo no tenía de vaina y tenía para yo comer y yo no sí tranquilo y Leo me decía tú sabes que esto es peligroso y yo le dije ¿me apoyas o no me apoyas? porque yo tenía la camioneta una super camioneta y todo pero ajá esto es peligroso nos fuimos a las barriadas ¿no? ¿por qué? porque esos insumos lo que es pastelería los canales bajos la gente lo que piensa es en comer entonces se vende mucho la comida y yo llevaba un producto en cajas que era para revendedoras para mujeres en las casas y yo empecé por las plazas y me acuerdo que me metí en Facebook pero yo no conocía Facebook o sea no sabía que tenía una parte donde creaban grupos para hacer intercambios y todo este tema pero yo lo hice porque yo necesitaba me había metido en un grupo por un tema de leche en ese momento había escasez de leche y toda la cosa aquí y cuando yo hice esa pregunta al otro día cuando yo me levanté yo lloré chillé tuve el tema con Dios y yo él y yo y se me abrió la posibilidad de eso o sea lo vi por Facebook y recuerdo mira lo que es la actitud otra cosa que tienen que anotar la actitud cómo te proyectas si tú te proyectas o sea tú puedes tú puedes hacer lo que sea pero si tú te proyectas a que hay un futuro o sea a que hay un futuro terrible hay un futuro sólido que no funciona que es horrible porque está este presidente porque está la pandemia porque está esto eso es lo que tú vas a crear pero yo recuerdo que cuando yo empecé cuando mi papá me dijo que sí yo agarré Facebook y empecé me fui creo que ahorita se llama Mercalplace algo así no me he vuelto ni a meter no me he vuelto ni a meter y recuerdo que puse allí que vendía dulces pero lo importante fue la forma en que yo lo coloqué o sea estás pasando yo le mostré a la persona las necesidades que puedan estar pasando y lo que yo solucionaba yo solucionaba que la persona no tuviese que buscar gas que no tuviese que buscar harina que ni se conseguía nosotros éramos una industria entonces obviamente nos llegaba por gandola entonces yo tenía esa facilidad de tener un precio muy bajito y ellas iban a ganar y yo iba a ganar y en fin y patatini que no nos podemos dormir y ta 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 bueno la primera caja la primera persona que me escribió y me dijo tendrás disponibilidad de una caja de dulce yo le dije yo me quedé que yo no lo pueda creer o sea una caja yo no tenía dinero eso para mí era como que vender una caja ya era un dinerito no era mucho pero me servía y empezaba a rodar bueno yo empiezo a pedir y bueno me meto ahora sí me voy y toco puertas a ver qué hago pero yo tengo que vender y era la única opción que tenía en ese momento y yo le dije a ella déjame ver déjame ver porque estoy full de pedido ahí créate fíjate estaba utilizando las mejores técnicas de marketing escasez total un buen copy no exacto y yo y yo y yo verte yo siempre supe fue de gerenciar había gente de ventas medio sabía pero yo no sabía de ventas después fue que yo me especialicé en ventas pero yo simplemente me dejé llevar guiar por lo que por la idea que me llegó o sea fue como que Dios me dijo no mira sabes que me estoy por aquí y cuando eso pasó automáticamente empezamos a ir a los sitios fue tanto así que yo o sea yo luego como a los tres meses mira yo llegaba a vender en una semana mentiras en un mes vendía mil cajas de dulces y me ganaba o sea un realero que cuando o sea estaba la crisis una cosa loca yo me acuerdo que yo llevaba dinero por maletas al banco yo no lo podía creer me cansaba de contar dinero o sea yo decía ay Dios o sea si me escuchaste pero ese dinero lo que sí quise bueno en un momento dije bueno vamos a comprarnos otro carro este carro va a ser para no salir con algo tan grande tan llamativo y le dije a mi esposo yo quiero estudiar viene un francés aquí a Venezuela y yo quiero estudiar con ese francés y yo deseo tal o sea esto va a ser esto es lo que se va a multiplicar siempre tenemos que pensar cuál es la habilidad que tenemos que potenciar en nosotros para generar más porque la abundancia está pero no nos conectamos somos muy mentales si yo me hubiese quedado pensando en que para qué estudié para qué hice esto para qué aprendí aquello y no me hubiese quedado a ver mi parte humana mi parte más humana el para qué te buscan tú tienes unos dones para los cuales te busca la gente y yo siempre vi que a mí me buscaba todo el mundo cuando tenía un problema entonces bueno Marlo hablé contigo y ya se me pasó la cosa yo bueno es chévere bien no sé qué yo decía yo siempre yo quería estudiar medicina porque yo quería sanar a las personas y fíjate que hoy en día lo hago de otra forma completamente diferente entonces este no podemos no podemos concluir nada nada o sea el mundo que viene el mundo en el que estamos es un mundo mágico tus manos nuestras manos son como varitas mágicas pueden tocar teclear y llegar lejísimos tú puedes expresar puedes tocar a otro desde wow o sea desde lo quiero sanar lo voy a sanar que al final tú no sanas a nadie o sea lo que hace es que las personas cuando empiezan a creer en ti facilitas la sanación ajá y tú lo que eres es un acompañante más nada fíjate fíjate lo interesante de esto que todo esto viene de la respuesta de Marvila de desbloquear los patrones para poder cambiarlos y lo primero de todo esto para las personas que nos han estado siguiendo es que definitivamente es reconocerlo o sea reconocer que tienes ese patrón para poder cambiar tú no puedes cambiar algo que no reconoces y segundo que definitivamente es la actitud o sea tú te puedes hundir de nuevo y todo esto vuelve al papel de víctima de por qué me está pasando esto tú pudiste haber dicho pero por qué yo estudié todo esto ahora no tengo dinero qué puedo hacer y que definitivamente cuando tú cambias el rol y empiezas a hacer otra cosa que noté que estabas haciendo también son preguntas que empoderen más allá de preguntas que te quiten poder si tú dices pero por qué me está pasando esto a mí o hacer preguntas de cómo puedo hacer yo para salir de todo esto y empiezas a conectar un poco con Dios con tu intuición con tu propia energía y esas habilidades que tú tienes ahí es cuando tú empiezas a ver el camino o sea yo también me he visto en situaciones bastante fuertes pero nunca he perdido la fe nunca he perdido la fe y no hablo de una fe religiosa hablo de una fe que es realmente es ese saber de que no importa lo que pase las cosas van a estar bien que de una manera u otra si algo no sale como debe salir es porque tienes que aprender algo de eso y vas a salir mejor persona de eso cuando tú tomas esa actitud es increíble como se te abren las puertas aquí tenemos una pregunta cuéntame mire eso que tú dices o sea eso es el ser el ser está segurísimo cuando tú tienes una duda eso no es del ser anoten eso cuando usted tiene una duda eso no es del ser eso es de la mente ok por eso le digo que la solución no está en la mente la solución está cuando tú estás conectado tú sabes que eso yo me acuerdo que mi esposo me decía y si nos roban o sea ahí nos pueden robar no no nos van a robar nada porque primero que vamos a estar pilas no vamos a ser ningunos pendejos tú sabes si tú entras a la boca del tigre tú sabes que tienes que ir con cuidado tienes que ir preparado pero cómo me preparaba yo energéticamente yo decía o sea señor tú me tienes que a mí o sea guiarme dónde me voy a parar cómo me voy a parar y siempre estuve muy atenta ok nosotros cómo te sentías esa intuición si me siento pararme aquí o no me siento pararme aquí puedo hacer esto y esto va a salir bien claro ya la cosa se puso fuerte cuando ya recibíamos muchísima cantidad de dinero íbamos con la camioneta repleta y ahí yo dije tengo que tengo que crecer y tengo que hacer que este negocio genere más dinero para otras personas y allí busqué distribuidores y todo el caso el trabajo se hizo mucho más fácil ganábamos por volumen pero tenemos que estar dispuestos a que otros ganen también el problema es cuando somos egoístas que queremos todo para nosotros así es así es mira tenemos un segmento aquí en el podcast que es bien interesante ok y se llaman las cinco preguntas a ver te voy a hacer cinco preguntas respóndamela lo más rápido que puedas es la primera es ¿qué libro transforma tu vida? este ay son tantos el primero que te voy a comentar pero mira pero ya va este 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 fue uno de los últimos libros que más me mató siendo 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 tú cambiando el mundo siendo tú cambiando el mundo de doctor que interesante siendo tú cambiando el mundo ok excelente algo que muchas personas puedan pensar de ti pero que están totalmente equivocados ay que soy muy eh a ver que tengo mucha terminología o que soy muy no ya ya yo estoy tumbando ese parámetro ya no soy seria yo estoy viendo como soy excelente pero o que estoy lejana no yo a mí me encanta compartir hacer crecer que todo el mundo crece que todo el mundo tenga en fin no sé no sé que puedan creer la gente ay bueno pensaban que yo soy muy bueno también pueden pensar que soy este muy muy dulce y no yo soy muy estricta o sea en el fondo soy muy estricta debe ser porque vendías dulces a lo mejor pensaban ahora ¿cuál ha sido tu mayor error a nivel de finanzas? uy papás no es que no considero que me haya equivocado porque es que si no no hubiese aprendido todo lo que he aprendido ¿qué pudiste haber bueno yo sé como cuál es tu concepto con respecto a los errores pero ¿qué pudiste haber hecho mejor? este no tomar decisiones por mí dejarme llevar por una emoción en los negocios querer solucionar los problemas a otro uy esto esto sí esto sí siento que o sea querer que el otro crezca pero yo ponerlo todo tampoco funciona porque la otra persona no lo valora y en relaciones ¿cuál fue cuál ha sido tu mayor error o tu mayor aprendizaje en cuanto a relaciones? preguntas no hacer preguntas buenas preguntas buenas preguntas buenas preguntas y preguntas que nadie hace ¿por qué? porque es difícil es difícil ¿por qué les da miedo? las respuestas la mayoría no quiere responder o no ni siquiera está claro pero haber hecho mejores preguntas haber hecho mejores preguntas excelente y la última ¿algo que creías antes que ya no crees? tengo que decirle mira por algo quizás eso que creías antes que ya no crees le va a cambiar la vida a muchas personas aquí no creo en religiones bueno no eres la única yo tampoco lo he dicho abiertamente yo no creo pero tomo lo mejor de cada una ¿sí? totalmente hay muchos aprendizajes obviamente las religiones tienen tienen literatura muy buena tienen literatura muy buena pero cada quien la interpreta a su gusto y a su conveniencia así es excelente excelente bueno me hubiese gustado seguir haciéndote más preguntas porque no hemos terminado con la parte del ADN aquí tenemos una pregunta de Aina Chacin ella dice ¿cómo puedo cambiar sentimientos de rabia hacia papá? a mí me pasa que solo oír su voz me trae recuerdos de los abusos físicos hacia mi madre sea lo que sea que esté hablando mi papá así sea para bien o para mal siento rabia al oírlo date cuenta que ese es tu papá no es tu pareja esa fue la lección de tu mamá ok no eres tu mamá eres la niña y eso fue lo que ella eligió ahora ¿qué eliges tú completamente diferente o qué estás eligiendo exactamente igual a ella? cuando empiezas a ver a la gente no como víctima sino como alguien que tuvo una emoción una creencia y mejor dicho una creencia que claro llevó una emoción y ¿cuál fue? ¿cuál fue esa creencia que la limitó? y pregúntate si tú la tienes pero recuerda que sabes que no hay víctimas cuando entendemos que no hay víctimas sino que fueron personas que eligieron eso para aprender o mejor dicho en qué momento la cosa fue al contrario en qué otra vida la víctima fue tu papá y entonces él vino a desquitarse o sea hay muchas cosas por eso es que no podemos concluir habría que hacer una investigación bien profunda pero empieza a ver a tu papá y a tu mamá como unos niños ve a tu papá como un niño cuánto abuso recibió porque olvídenlo quien abusa es porque fue abusado y que definitivamente exacto hay un dicho en inglés que dice her people her people o sea personas que hacen daño es porque fueron heridas en algún momento de su vida y muchas veces nos encerramos en tratar de sufrir el dolor de otras personas cuando muchas veces no podemos controlar lo que esa persona pueda decidir o no decidir o sea todas las personas pueden salirse de una situación y pueden tomar el control de su vida cuando esas personas lo decidan si una persona que sufre abuso en el momento en que dice y se da valor a sí mismo dice ya no quiero subir más abuso puede salir de esa situación puede tomar las acciones para salirse de esa situación pero hay personas que eligen y puede sonar feo pero hay personas que eligen quedarse en esa situación porque realmente no han aprendido lo que tengan que aprender de eso no es que por eso es que requerimos el crecimiento personal exactamente o sea eso tenemos que darnoslo escuchen esto si tú no tienes la capacidad de darte tú no tienes la capacidad de recibir háganse responsables háganse adultos hacernos adultos ya va papá y mamá fue papá y mamá yo ya crecí y como yo ya crecí tengo la responsabilidad de darme todo lo que mis padres no me dieron el problema es estoy dispuesta a ir por eso muy buena pregunta estoy dispuesta dispuesto a hacerlo mira la verdad que me encantó tenerte el día de hoy Marbel con nosotros en este episodio en el programa progresando ando no pensé y pensé que íbamos a hablar más de ADN cuántico pero la verdad siento que el conocimiento y las preguntas y los temas que tocamos han sido de gran valor para las personas que lo escucharon yo planifico muchas veces lo que son las estructuras de mi podcast pero dejo que fluyan en la manera que tengan que fluir porque es lo que las personas tengan que escuchar este programa es para todos ustedes que nos están escuchando esa es la nueva era la nueva era no tiene estructura así tan sólida así que espero que todas las personas que nos escucharon el día de hoy en Instagram en Facebook por aquí las que están conectadas por Zoom de verdad que muchísimas gracias por haberse conectado las personas que nos van a escuchar más adelante cuando este episodio salga en todas nuestras plataformas en Spotify Apple Podcast Amazon Music todas las otras plataformas sé que este era el episodio que ustedes necesitaban escuchar el día de hoy Marbel un mensaje que le quieras decir a las personas antes que nos vayamos háganse preguntas siempre háganse preguntas si usted tiene la capacidad para hacerse preguntas usted tiene la capacidad de abrirse a posibilidades infinitas no concluyan nada no tengan expectativas amense estudiense todo empieza por ti nadie les va a resolver nada cuál es la capacidad que tienes tú de darte y qué le estás exigiendo a otro que no te lo estás dando tú cuando entendemos todo eso nos caen las lochas y desen cuenta y háganse esta pregunta de qué soy capaz que ni siquiera me he dado cuenta que soy capaz para ir por eso que yo deseo así es si ya saben sin acción hay progreso sin progreso no hay evolución háganse mejores preguntas si algo pueden sacar de todo esto es que definitivamente tienen que salirse de ese rol de víctima tienen que hacer mejores preguntas tanto para sí mismo como para las otras personas y definitivamente sus relaciones con ustedes mismos y con otras personas va a mejorar gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy por toda nuestra plataforma gracias Marbel por haberte conectado con nosotros el día de hoy un abrazo gracias por la invitación gracias por la invitación con gusto y nos vemos en otro episodio de Progresando Ando y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del poder del uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes Gracias por ver el video.